En redes sociales se divulgaron imágenes de una detención en Paracho, Michoacán. El caso trascendió por el llanto inconsolable de la hija del vendedor que vendía carbón en la plaza principal de este pueblo mágico. El comerciante fue abordado por la policía municipal presuntamente por no contar con licencia para vender su mercancía en la vía pública. Testigos alertados por el llanto de la menor captaron en video el momento en que el comerciante se oponía a ser detenido. El video se hizo viral y usuarios señalaron el uso excesivo de la fuerza pública por una falta administrativa y el hecho de que uno de los uniformados portaba una manopla. El presidente municipal de Paracho indicó que se llegó a un acuerdo conciliatorio con la comunidad de San Lorenzo a la que pertenece el vendedor detenido. Gustavo Regale 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 Regale